Yo soy Juan Alberto Conde, soy profesor universitario y tengo 43 años. Pues últimamente yo veo en televisión sobre todo series, también mucha película en televisión obviamente y pues especialmente me gusta mucho la animación que proviene del Japón y de Oriente en general, de Corea también, de China, me gusta mucho la animación francesa y europea, la animación comercial norteamericana también me gusta, mejor dicho creo que tengo un espectro muy, muy amplio. Creo que todavía le falta una identidad a la animación colombiana, como que todavía se imita mucho animaciones que se hacen por fuera y mientras todos estos animadores y que son tan buenos y tan buenos ilustradores sigan trabajando seguramente van a llegar a ese punto en el que van a proponer algo muy personal, muy particular que puede llegar a ser muy interesante. Y cualquier otro que quiera venir con sus ideas innovadoras será en Serrano también. Creo que también nos falta más cine animado. Yo creo que el futuro es muy positivo porque digamos cada vez hay más apoyo gubernamental, también empieza a haber más interés de la empresa privada en apoyar, cada vez más hay estudios, hay gente que quiere hacer animación, hay programas para estudiar profesionalmente y si no también hay mucha gente empírica con la facilidad que también da la masificación de los programas de animación, que uno con cualquier computador prácticamente hasta en un celular puede uno hacer animación, entonces eso va a ayudar mucho a que la industria siga creciendo, que se consolide ahora sí una industria nacional. La ambición acabó con ellos, pero querían ser los mejores, querían volar alto, quizás más alto que sus propios sueños. Pero cuando salga toda esa cosecha de largometrajes que están por ahí en producción, creo que va a ser todavía más interesante el panorama. Pobre Ícaro. Hagamos juntos la televisión que queremos.